Un tiroteo en la pequeña Habana dejó un muerto y dos heridos. Victoria Joseph se encuentra desde el lugar del incidente y nos amplía. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. La víctima es un hombre de 29 años que deja cuatro hijos. Aún se desconocen las circunstancias que originaron el tiroteo y es que según sus familiares, el hombre no vivía en esta zona. Alrededor de las 10 de la noche de este lunes, agentes de la policía de Miami respondieron a un reporte de disparos recibido a través del sistema Shot Sporter en el área de la avenida 14 y la calle 6 del suroeste de la ciudad. Cuando nuestros oficiales llegan a la escena, se encuentran con tres hombres que habían sido víctimas de los balazos. Uno tenía una bala que le dio en la mano, otro fue herido en el hombro y el tercero que fue llevado a Jackson Memorial Hospital y falleció ahí, también fue avaliado varias veces. La víctima fatal fue identificada como Boris Alexander Lohn, de 29 años. Conversamos vía telefónica con uno de sus familiares, quien nos informó que el hombre se encontraba en el vecindario visitando a unos amigos. Las autoridades confirmaron que a las víctimas les dispararon desde un vehículo y están revisando los videos de las cámaras de seguridad del área para obtener más información sobre él o las personas armadas. No estamos dando la descripción del vehículo todavía, ya que estamos investigando el caso y tratando de ver igual si esto fue algo que venía de antes o si es algo que nada más que estas personas estaban pasando, vieron a estas personas afuera y le empezaron a disparar. Algunos vecinos manifestaron que con frecuencia son sorprendidos por los tiroteos en la zona. Angustiada, madrecita preciosa, porque no tenemos seguridad, ¿verdad? Imagínense nosotros que venimos a la escuela, a dejar los chiquitos a la escuela, estamos inseguros. No, pues imagínense, aquí siempre hay tiroteo y hay cuetes y nunca se sabe. Los familiares de la víctima piden justicia y lo recuerdan como una persona alegre, querida y muy familiar. Muy, muy inteligente, muy buena persona. Dejó cuatro hijos, sus dos hijos mayores tienen 10 años. Tengo un buen muchacho, feliz, contento, muy inteligente, muy buen muchacho. Maite, el caso continúa bajo investigación y nosotros tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.